Música 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 El Espíritu, que de la mente, El Espíritu, impresorante, El Espíritu, solamente el Espíritu, El Espíritu, que de la mente, El Espíritu, impresorante, El Espíritu, solamente el Espíritu, El Espíritu, que de la mente, El Espíritu, impresorante, El Espíritu, que de la mente, El Espíritu, que de la mente, El Espíritu, eternamente, El Espíritu, que de la mente, 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 Y el Espíritu, que de la mente, El Espíritu, que de la mente, Amén. 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 Amén.